... Humberto Rosselló, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por el CEU San Pablo... ...y la Universidad Complutense de Madrid. Es un empresario optimista y dinámico, con vocación de servicio y ayuda a las personas. Directivo desde muy joven, con experiencia en multinacionales... ...y habiendo trabajado en Estados Unidos y Reino Unido. ...atesora amplios conocimientos en gestión y organización de empresas y de personas. Entre sus numerosos estudios de posgrado y certificaciones... ...posee el del International Business Coach Institute... ...un máster en creación e implantación de franquicias por la Universidad de Denver... ...y un máster en dirección financiera por la Escuela de Economía de Madrid. Tiene más de ocho años de experiencia en coaching y consultoría... ...con empresarios y directivos, así como con sus equipos. Todos hemos oído hablar de qué es la competitividad empresarial. Bueno, pues producir bienes y servicios, de alguna forma... ...en mercados más o menos competitivos, con éxito... ...y de alguna manera hacer rentable al accionista o al propietario. Pero para alcanzar la competitividad empresarial... ...primero deberíamos hablar de alcanzar la competitividad individual. Es decir, conseguir de alguna manera personas inconscientemente competentes... ...con habilidades claramente definidas y de alguna manera que las vayan aplicando. ¿Cómo conseguimos individuos inconscientemente competentes? Bueno, yo creo que lo mejor aquí es poner un símil, que es aprender a conducir. Cuando nosotros aprendemos a conducir, de alguna forma... ...bueno, al principio de nuestra vida somos bebés... ...no sabemos conducir, lógicamente, ni sabemos que existen los coches. A medida que vamos creciendo, vamos siendo conscientes... ...somos conscientes de nuestra incompetencia... ...porque no sabemos conducir, aunque vemos que hay personas que lo hacen. La tercera fase sería cuando nos sacamos el carnet de conducir... ...ya entonces nos damos cuenta, estamos aprendiendo... ...somos conscientes de nuestra competencia. Es decir, conducimos un coche, estamos atentos, vamos pendientes de todo... ...pero de alguna manera ya dominamos la situación. El último paso del aprendizaje, que es el que nos interesa aquí, es... ...alcanzar el estado de inconsciencia competente. Es decir, que al final lleguemos a ser personas que conducimos... ...con una serie de habilidades adquiridas, sin ser conscientes de ello... ...y lo hacemos de una manera correcta y adecuada. En todos los procesos de aprendizaje siempre hay que seguir estas fases. Una vez que hemos llegado a esa fase final, es cuando hemos alcanzado... ...lo que nosotros llamamos seres inconscientemente competentes... ...con sus habilidades, con sus desarrollos totalmente adaptados... ...y preparados para seguir aprendiendo. Una vez alcanzada la competitividad individual, pasaríamos a la competitividad empresarial. Para llegar a la competitividad empresarial, entre otras cosas... ...habría que, bueno, de alguna manera poner objetivos de desarrollo... ...establecer una serie de estrategias para llegar a esos objetivos... ...y de algún modo poner algún sistema que ordene, que ponga en orden... ...y de todos los procesos de la misma, tanto administrativos como productivos. Pero, en definitiva, no nos engañemos. Al final, las organizaciones son gestionadas por personas... ...y para alcanzar esa competitividad, todo va a depender de cómo sean los líderes... ...de nuestra organización, de qué visión tengan esos líderes. Hoy en día ya trabajamos con equipos sinérgicos... ...equipos que, de alguna manera, puedan aportar a la empresa... ...mucho más que unos meros trabajadores... ...y, de alguna manera, lo que tenemos que hacer es estar orientados a objetivos. Que esos equipos se orienten a objetivos. Aquí es cuando entra en la segunda parte que queríamos comentar... ...que es la actitud. Para que la empresa esté orientada al cambio, para que haya esos cambios... ...los líderes tienen que tener actitud. ¿Cómo definiríamos la actitud? Bueno, la actitud se puede definir en infinidad de conceptos y de maneras. Para nosotros siempre decimos que es el principal ingrediente del éxito. En cualquier faceta de la vida, en la faceta personal, en la faceta profesional. Cuando uno ha conseguido esa actitud, realmente puede conseguir cualquier cosa. En definitiva, podríamos concluir que actitud y aprendizaje como base para, de alguna manera... ...ser competitivos individualmente y, por ende, llegar a la competitividad empresarial. Warren Buffett, que era uno de los inversionistas más famosos del mundo... ...dijo hace tiempo que no era necesario hacer cosas extraordinarias... ...para obtener resultados extraordinarios. En nuestro caso, seguimos esa máxima, porque lo que nosotros pretendemos es... ...que los pequeños y medianos empresarios alcancen resultados extraordinarios... ...trabajando estas dos facetas que hemos visto hoy. Actitud y aprendizaje. Eso es lo que aporta el coaching de negocios. Eso es lo que aporta Impulso Coaching. Impulso Coaching.